When the night has come Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Oh, stand, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't share a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me 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 Básame Y haces tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme En el viento Mientras yo Y muero lento Bésame Sin motivos Y estaré Siempre contigo Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Y beso a beso por el cielo al revés Porque quiere el corazón Bésame 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 así Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dime Dame tan solo un motivo Y me quedo Yo Y me quedo Yo Y me quedo Yo Y me quedo Yo Yo Y me quedo Yo 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 ¡Gracias! 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 I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more I have loved you for a thousand years I have loved you for a thousand years